Bienvenidos a un nuevo video de Cieponight.com Ya hicimos el unboxing, lo pueden ver en el canal Y ahora vamos a hacer la configuración inicial de Galaxy S9 Plus Estos videos yo los hago específicamente para esas personas que tienen el dispositivo por primera vez Quizás no estén muy familiarizados con lo que es la tecnología o con Android Y quieren aprender a utilizar su teléfono y a configurarlo desde el inicio Ok, vamos a arrancar de una vez Con la configuración inicial para el S9 Plus Arranquemos con el video Bien, lo primero que vemos aquí es que el teléfono tiene un 25% de batería Aún así vamos a intentar configurarlo completamente con este porcentaje que tiene Lo primero es el idioma, vamos a elegir el idioma que más se adapte a nuestra situación Entonces bien Arrancamos Dice que inserte el SIM card No sé si lo hago o si no lo hago Voy a configurarlo sin el SIM card Vamos a elegir aquí el Wi-Fi inmediatamente Bien, aquí ya estamos conectados a la parte de lo que es el Wi-Fi Y vamos a continuar con la configuración inicial Entonces vamos a dar aquí a siguiente Vamos a estar de acuerdo con todos los términos y condiciones Ok, aquí estamos checando las actualizaciones Yo supongo que no hay porque el teléfono fue lanzado recientemente Aquí ponemos nuestra cuenta de Google Estamos de acuerdo con esta parte No hay backups Como yo siempre, yo nunca hago backups para esa cuenta Vamos a darle siguiente Ok, aquí tenemos la parte de proteger tu teléfono Tenemos varias opciones Bueno, tenemos el Intelligent Scan Que es una combinación del Iris Y el Face Recognition Que es el reconocimiento facial Reconocimiento facial solamente Iris Scanner solamente Lectura de bollas digitales solamente El PIN, el patrón o el password O nada Yo voy a poner aquí el Intelligent Scan Para probarlo inmediatamente Aquí, ok Aquí nos dice las dos cosas que vamos a configurar en este paso Que es asegurar la pantalla Y registrar la cara y el iris Para esto vamos a asegurar un patrón Vamos a pedir que el patrón nos los pida En el momento de reiniciar el teléfono Estas son ya las opciones de seguridad El patrón que yo pongo Vamos a poner Ahí está Disclaimer Lo vamos a dar al siguiente Y aquí empezamos con esta parte Sale a la cámara para tener un pequeño ángulo Para trabajar esta parte Dice una manera inteligente de verificarte Vamos a configurar Vamos a configurar Ahí dice que mi cara ha sido registrada Dice está listo para desbloquear tu celular Ok Mantén tu teléfono a 25 a 35 centímetros de distancia Ok Ahí los iris han sido registrados Ok Aquí ya lo que tenemos es Algunas notificaciones Alguna configuración relacionada con las notificaciones El log screen Ocultar el contenido Transparencia Entre otras cosas Vamos a dar aquí al siguiente Ok Ahí nos dice que ya nuestra configuración de seguridad Ha sido realizada Vamos a continuar los servicios de Google Vamos a aceptarlos Tenemos el asistente de Google Vamos a dar la siguiente aquí Le digo que sí Que estoy de acuerdo con el asistente No hay backups disponibles Ya eso lo habíamos visto anteriormente Y dice sign in to your Samsung account Ya esto Si usted tiene una cuenta de Samsung Si usted quiere que se haga un backup De lo que usted tiene en su cuenta de Samsung Más lo que usted tiene en su cuenta de Google Que ya se hizo anteriormente Entonces usted lo puede llenar en esta parte Yo tengo mi cuenta de Samsung No la voy a poner Porque realmente no tengo nada en esa cuenta Así que le voy a dar a Skip Le voy a dar a Skip Que es a evadir o a omitir De donde quiero recuperar la data Si quiero recuperarla de un dispositivo antiguo A través del cable O de un dispositivo Samsung A través de la nube Esta parte yo no la voy a hacer Yo la voy a hacer Con el teléfono de mi esposa Para que ustedes puedan tener El proceso completo De como pasarse De la versión antigua del Samsung S8 o S8 Plus A esta versión Así que le voy a dar no aquí Le voy a dar a siguiente Aquí algunos consejos Y funciones nuevas Sugerencias Le vamos a dar a terminar Y aquí Se acaba el video De la configuración inicial Ahí dice Este teléfono está listo Para ser usado Y ahí está Esto es todo por este video Si le gustó el video Dele clic en me gusta Compártelo Si usted cree Que le puede servir A alguien más Y no olvide Suscribirse A mi canal de YouTube Hasta la próxima